¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se pincha! ¡Pero sin asilada! ¡Póntame la gente! ¡Eh! ¿Qué quieres es sufrir? ¡Nunca es bichera! Un saludo para Maraca ¡Eso! Maraca ¡Ah! ¡Ahhh! Y ya está bien peda dice ¡Eh! ¡Eto! ¡Estamos en fiesta señores! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me pierna! ¡Me pierna! ¡Me pierna! Oigo pases ¡Se abrazó! ¡Gracias! Subí un poco de sabayalo allá enfrente, ahora. Así escondido sabayalo yo. Subí un poco de sabayalo.